¿Es cierto que está presentado el Partido FED? No, no, el Partido FED no, nosotros vinimos como un ciudadano más. Esto nadie lo puede capitalizar políticamente porque esto es una autoconvocatoria de las redes sociales. Pero como ciudadanos creemos que tenemos que estarlo. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente, Diego? ¿Lo veo caminando acá? Una respuesta espectacular. Ha habido muchísima gente, según la policía de la Ciudad de Buenos Aires, dice que hay más de un millón y medio de personas. Y lo que habrá sido todo el interior del país, porque me imagino que en cada plaza, en cada lugar habrá habido gente manifestándose en contra de las políticas nefastas de este gobierno. ¿Cuál es el problema que está cuseando hoy por hoy? ¿Cuál es el problema que está...? Todos los problemas. Porque hay un descontento social muy grande, digamos. Total, bueno, esto es la inseguridad, la corrupción, la corrupción del gobierno, estos son corruptos. Y deberíamos meterlos presos, pero para meterlos presos tenemos que tener justicia. Y ellos quieren subordinar la justicia al poder político del gobierno. Entonces va a tener representación política este año usted. Nosotros vamos a participar con el Partido FED. Bien, le agradezco mucho, le agradezco.